bendecida tu vida Juan, tu salud, tu corazón bendecido el corazón de tu papá, de tu mamá el corazón de tus hermanas y hermanos bendecida toda tu familia es el tiempo Juan es el tiempo de ver las respuestas del eterno en tu vida es el tiempo de ver la respuesta a cada oración que hemos hecho en favor de tu vida, de tu mamá, de tu papá de tus hermanas, de tus hermanos de tus sobrinos y sobrinas, es el tiempo de ver la respuesta del eterno en tu salud, en tu economía en tu casa, en tus hijos, en tu hija es el tiempo de ver la gloria del eterno en la vida de tus primas, de tus primos de tus sobrinos y sobrinas es el tiempo de ver la manifestación del poder del Ruah Hakodesh en tu vida, en tu corazón, en tu salud bendecido saludable, lleno de vida bendecidas las familias allí en Minnesota los niños, los jóvenes, los ancianos los emprendedores, los empresarios las autoridades, los profesores en los colegios y en las universidades los estudiantes, los médicos, las enfermeras los ancianos, bendecidos los hombres en todo Minnesota bendecido tú Juan bendecido tu corazón, bendecida tu vida bendecido tu matrimonio bendecida tu casa, bendecida tu salud bendecida tu economía la gloria del eterno manifestándose día a día en tu vida en tu corazón hay gozo el gozo de proclamar el evangelio del reino el gozo de convocar, de invitar a las personas a orar de levantar allí en Minnesota una plataforma de oración continua aleluya aleluya Juan tu esposa tu matrimonio bendecido aleluya gozo y paz en tu corazón Juan gozo y paz en tu corazón el eterno tiene un plan perfecto para ustedes oramos para la manifestación de los diseños del reino en la vida tuya, en tu familia en el corazón de tu papá en el corazón de tu mamá en el corazón de tus hermanas en el corazón de las familias en todo Minnesota bendecido más y más bendecido ória a todos allá Dios Dios